Hola, bienvenidos a Cocina Mejor, soy Karen. El día de hoy vamos a preparar unas ricas en frijoladas. Los ingredientes para nuestra receta van a ser frijoles, yo tengo aquí frijoles de la olla, los acabo de poner a cocer con su sal. Necesitaremos un poquito de chipotle, esto es opcional, solamente para que le de un poquito de picante, un poquito de sabor. Necesitaremos sal, consumo de pollo, yo tengo aquí tomate, ajo y cebolla que rebané. Queso fresco o queso panela, yo estoy utilizando queso panela, pero el queso que a ti te guste. Un poco de aceite, tortillas y para acompañar nuestras en frijoladas podemos utilizar tomate, cebolla, crema, aguacate y un poco de queso. En una cacerola vamos a poner un poco de aceite, el aceite que tú quieras utilizar, yo por lo general la verdad es que utilizo mucho el de aguacate. Yo aquí tengo un poco de cebolla que rebané para que fuera un poco más rápido. La vamos a sofreír. Con el tomate Y con un poquito de ajo Lo vamos a dejar aquí por unos 5 minutos Para que se sofría todo Ya que nos sofreó un poco nuestro tomate, nuestra cebolla y nuestro ajo Lo voy a llevar a la licuadora Yo aquí ya puse un poco de los frijoles Con su caldo Voy a llevar esto a la licuadora Lo vamos a licuar Ya que está licuado, vamos a regresar a la estufa De nuestra cacerola caliente, vamos a añadir un poco de aceite En la misma que utilizamos Y vamos a poner ahí nuestros frijoles En la primera licuadora que puse Puse mi tomate, mi ajo, mi cebolla Y mi frijol En esta voy a añadir lo que me resta de frijol Con el caldo Y aquí voy a colocar Un poco de consome de pollo Voy a añadir un poquito de sal Mis frijoles ya tienen sal Pero les voy a añadir un poquito más Y vamos a añadir aquí nuestro picante Yo estoy utilizando chile chipotle Es completamente el gusto La cantidad que tú le quieras poner Le da un poquito de sabor Lo puedes licuar, lo puedes probar Y si hace falta puedes añadir un poquito más Y vamos a licuar todo esto Si tu licuadora se atora Como en mi caso Añade un poquito más De caldo de frijoles O puedes añadir un poquito de agua Para ayudar a tu licuadora Vamos a llevar esto Con el resto de los frijoles Que están en la estufa Vamos a colocar aquí dentro Y vamos a mover Nuestra salsita de frijoles Va a quedar un poquito espesa Y esa es la idea Que se nos cose Que quede espesa Vamos a dejar aquí Para que hierva Si se te hace demasiado espesa Puedes añadir un poco más De caldo de frijol Yo en este caso Voy a añadir un poquito De caldo de frijoles A mi licuadora Para quitar Lo que queda en la parte de abajo Y no desperdiciar Una vez que tus frijoles Empiezan a hervir Pruébalo de sal Y también si gustas Puedes añadir un poquito más De chile chipotle Si es que consideras Que quieres que quede Un poco más picante La cantidad de picante Que tú le pongas Es completamente a tu gusto Vamos a dejar aquí Para que empiece a hervir Mis frijoles Ya tienen aquí La salsita Tiene como unos 20 minutos Yo creo Hay que estarlo moviendo Para que no se peguen De vez en cuando Así es como queda Tiene un color Un poquito rojito Por el chipotle Que le pusimos Y queda un poquito espesita Si tú la quieres más espesa Déjala cocinar más Si te gusta un poco Menos espesa Añade caldo de frijoles O agua La mía ya está terminada Y ahora voy a empezar A hacer mis tortillas Aquí al lado Tengo una cazuelita Con aceite Vamos a freír Un poco nuestra tortilla La vamos a pasar Por el aceite caliente La vamos a escurrir Un poco La vamos a colocar En un traste Con plato Con servilletas Para que escurra Ahí su grasa Aquí también un poquito De grasa Para que no nos queden Tan grasosas Las vamos a poner En nuestra salsa Vamos a rellenar Con un queso Vamos a preparar A otra En este caso Yo voy a preparar Tres por plato Y después Vamos a bañar Con un poquito más De nuestra salsa De frijoles Y voy a terminar De preparar Mi plato Podemos acompañar Con un poco De tomate Yo tengo tomate Rebanada Cebolla Rebanada Podemos añadir Un poco De crema Y el queso Y un poco De aguacate Así es como quedaron Nuestras ricas Enfrijoladas Suscríbete A nuestro canal Para más ricas Recetas Como esta Si te gustó Esta receta Regalamos un like Gracias por acompañarme Hasta luego